Morteado, número de frutos por agua por kilo, índice de grano, índice de mazorca Todas esas características técnicas que se tenían que tomar en cuenta Para ir ya descartando o seleccionando Y esto de la calidad fue clave La calidad En los jardines cronales ya tenemos plantas que están produciendo Vida de encartación Entonces ahí también hubo todo un proceso de trabajo que tiene que ver con la calidad Ahí en la cooperativa Estaba prestando toda la facilidad para que se hagan las microfermentaciones Con una técnica ahí también que se oye Dice el proceso de distribución y evaluación de clones promisorios Aquí es preno, es promisorio El proceso de selección se basa en tres fases O en etapas de evaluación En soporte de herramientas que hemos dicho, ¿no? Hay tres fases Y eso vamos a hablar Tres fases Pero tened en cuenta que la calidad también fue importante O sea, que no solamente decide al productor A través de Lorenzo Sino que este clon que estás llevando Aquí tiene toda la información Te dan cuenta que aquí encuentran ustedes Unos albanaques del tamaño de César Aguirre Sí, chiquitos Pero ahí está la información del clon Si quiere el clon A32 De los 10 que están ahí Esta es la información Entonces, lo que decía Santiago Vamos a tener en cuenta Toda la trazabilidad Que a veces no hay, ¿no? No está suelta la información Eso es importante Bueno, aquí los materiales utilizados Que dije, ¿sabes? Que cuchilla, tabola Que pese, qué sé yo Un montón de cosas que hay Que se utiliza Para hacer estos trabajos La fase 1 Dejemos tres fases, ¿sí? Tres fases Que Junter Como técnico responsable Tuvo que hacer Antes de traer el material Aquí A la área Que vamos a visitar luego Identificación Y selección Dicen Identificación y selección De las entradas Y condiciones adecuadas A aplicación de clon Y selección A la aplicación de selección Y evaluación De clon Y selección Y evaluación Primera fase Evaluar ahí ¿Ves? Que fue con todo Su caja de herramientas Acaba esta Esta otra herramienta ¿No? Que sirve que iba a ir Todo un proceso Evaluativo Para después Se identificó Y ahora sí Partamos acá Hacia Lorenzo Aquí también Quisiera decirles que Lorenzo No, ahí se queda Fue de la primera Y se probó A decir ¿Dónde podemos Bajar esto Lo que estamos haciendo? Hicimos un recorrido De áreas Y llegamos A que Lorenzo Porque Lorenzo Nos muestra Pues El área De media hectárea Y un poquito más ¿No cierto? Que había sombra Temporada Había plátano Había un diseño Ahí Sobre ese diseño Por favor Repare Este diseño No estuvo No era lo correcto De repente Alguien se le ocurre decir Porque a veces Siempre Animándonos De salir Sobre ese diseño Que encontramos En la consola De Lorenzo Ahí se montaron Los diez Clones Aquí está ¿Viene? De los 135 Clones Que existieron En En los jardines Clonales Una primera fase Un resultado Uno ¿No? Fase uno De los 135 Que son prácticamente Son 136 Fueron en una primera fase Evaluados 36 36 Fueron evaluados Ok Repito Antes de introducir El material genético Acá Al terreno Que vamos a ver Había una fase evaluativa ¿Qué se evaluó? Aquí están todos Bueno Desgraciadamente No se No se No se nota ¿Sí? Pero aquí hay Todos los indicadores Que lo mencionaba Santiago El tamaño del fruto El grosor de la cáscara No Y un Abría los frutos Y encontraba Esos Aromas Que son importantes Para la industria Y El tamaño El peso De los granos Silicio de granos Silicio de mazorca Y hacía toda una evaluación Y Quedamos con 133 Perdón Quedamos con 35 Si empezaban los granos Esta es la foto El gran pesado Acá está ¿Ves? Aquí está Aquí está ¿Ves? Ahí abajo el pesado Aquí está Así el pesado Aquí está todo ¿Ves? Esta es la primera fase Ahí lo descansamos ¿Ves? Y Fueron 35 Vino en la fase 2 Vino en la fase 2 ¿Ves? Aquí entro A A A ser más específico Ahí va Entrando a Especificidad ¿Ves? En la fase 2 Y en esta fase Realiza El problema de frutos Muestra de frutos Maduros Amaridos Rojos El más representativo De cada De cada De cada De cada Conector dado ¿Ves? Sus códigos Y había otras cosas A recoger Invaluación de Índice de almendras Número de guayas Por fruto Índice de mazorca Declinar el grosor De la cáscara Tamaño de fruto Evaluación de Realidad de la producción Un número De detalles Imagínense A nivel de detalles Entonces Por eso Un poco El material Vegetativo Que usted Lleva El copa Eso es importante Tiene un Antecedente Informativo Eso es bueno No es que Nos podíamos Que le va Eso es importante ¿A cuánto Bajamos? ¿A cuánto Bajamos? Bajamos a A ver Bajamos a 35 Bajamos a 10 Cortito ya no Bajamos a 26 Bien Y al final En la tercera fase En la tercera fase Se bajó A 10 ¿Sí? Imagínense Se bajó A 10 Crones Esos 10 Crones Seleccionados Abrián Cada uno Con su ficha Ahí Las fichas Que están ahí Cada uno Tiene la ficha Característica Morfológica Lo más importante Esto para el mercado La red De aromas De sabores Los puntajes Porque las muestras De estas De estos De estos De estos Crones Fueron enviados A Lima Hicieron un proceso De microfermentación Ahí está ¿Sí? Proceso de microfermentación En la muestra Mediante de método Inusivo Ahí está Una técnica Para hacer esto ¿Sí? Y eso se enviaba A Lima Y los expertos Cantadores Hacían sus Redes O perfiles Sensoriales De los 10 mejores ¿Sí? ¿Cuáles son Los aspectos De valor? Olor Fragancia Sabor Aroba Y el puntaje Que cada cantador Le asumía Por lo que encontraba ¿Y cuál es el ranking De ubicación? Miren El ranking de ubicación Tenemos La A32 La A32 Tiene un puntaje De 70 ¿Ven? Miren Esto va a 10 ¿No? Es sobre 100 Entonces Ese es el puntaje Que se le dio A cada clon Que está En la parcela Hoy De Jardín Sevilla Esta figura Que parece un armadillo ¿Ven? Que parece un armadillo Es de la forma Como están colocados Los clones En el terreno Lorenzo Tiene dos áreas Una área De donde está ubicado De Donde está 600 ¿Cuánto está acá? 649 649 ¿Cierto? 689 ¿Cierto? Vamos a ir hoy Y hay otra área Más grande Ahí está Que hay Mil ¿Cuánto es este Lorenzo? ¿No se puede ver acá? ¿Acá? 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 Sí Mil 780 Como son 10 clones Se han ubicado Por paquetes 5 5 Si ustedes ven acá Y eso también está En la información Ahí están Por ejemplo acá Estos son Los surcos O hileras Por ejemplo La hilea Hilea 1 Si no se ve Hay como 28 28 yemas De ese clon A 94 A 94 Entonces aquí hay toda una técnica En que por qué se ubicó ¿Si? Y acá dirán Por qué se viene así Lo que pasa es que El terreno Esta es la forma del terreno ¿No? Acá empieza ¿No? La parte más ancha Y se va Es como la ley del embudo ¿No? Ancho para el gobierno Y chiquito para el pueblo O sea ¿No? Es así Este terreno ¿Si? Esto es lo que se quería informar Ligeramente Espero que me hayan entendido ¿Si? Este proceso que se ha perdido Lo que hoy día vamos a ver Muchas gracias Muchas gracias Mucha información Espero despertar el interés Y las preguntas Por favor Para que ustedes las hagan Cuando lleguemos Al jardín sin miedo Bien Y se pone A la segunda presentación En esta sesión De compartir la información Sobre el jardín sin miedo Voy a hacer una palabra ahora Digamos Al actor Relevante Principal Y que a partir de adelante Como dijo Curador ¿No? Si me va a hacer Curador Que va a ser Gendarme Que va a tener Recuerdos En temas de acción ético Lorenzo Por favor Acompáñanos Y quisiéramos Que nos expreses Aquí a todos nosotros Desde tu opinión Tu punto de vista ¿Qué sientes? ¿Cómo te sentiste? Cuando lo hicimos en el trabajo Y también ¿Qué esperas? Hacia adelante Tener una perspectiva Vamos a ir mirando Cómo poder ir colaborando Y darle Justamente Incluso A ver que Así se viene En el caso En la participación Como se daba Mucha atención Es importante En el primero Primero De Lorenzo Como Digamos El futuro proveedor De material genético Para favor Hora de Varas Y en veras Varas Y en veras Que permita propagar Nuestro sistema De efectivo De efectivo Y todo Por eso Por favor Bueno Para decirles Bueno De efectivo De efectivo De efectivo De efectivo De efectivo Y la ley Dice Y me encuentro Algunas plantillas Pero ahí Dice Aquí No Pero esto Es muy poquito Era Como 300 Esto Esta La parte Más alta Pero Luego Ya tengo Otra Media Hicera Está instalada Esta La No 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 Pero Eso Espero También Claro A través De esto Como siempre No No Va a quedar Ahí No 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 Seguir Con el Apoyo De Las Universidades Instituciones Para Ver Cuanto Puede Seguir Ese Estudio Cuanto Puede Y Cuanto Al Cuanto Seguir Cuanto Seguir También Al Mercado Internacional Y bueno Es de lo que me quede Cuidado Porque Yo estoy Digo 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 Espero Que Me gustan Y ir A Para Para Ver Digo 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 De esta información ahora voy a invitar al amigo Manuel Rojas para que haya entrega oficial de esta documentación. En primer lugar creo que a Lorenzo, delgado, gran persona, a quien tendríamos que acudir cuando tengamos que revisar esta información y lo que hemos hecho visitar, si necesitamos ser promedidos con este material. Lorenzo, para que Manuel te entregue esta información y tu lugar a la que vas a compartir, o a su vez, entonces, Manuel, antes, un texto sobre todo de información. Nosotros, la idea de todas las instituciones que estamos trabajando en esto es crear testimonio, y sobre todo en manos de personas como Lorenzo, que entienden, manejan, tiene ya en su cabeza donde están cada planta, que hay en cada surco. Bueno, él es una persona que ha adquirido un conocimiento que es valiosísimo para todos los productores de la zona de cacao, aquí en esta zona de Santa Isabel y en Bagua, porque ese conocimiento posiblemente hace dos años no lo tenía, no lo estaba disperso, cada uno tenía un pedacito de cada cosa. Hoy Lorenzo ha trabajado hombro a hombro con los expertos, con los científicos, ha trabajado con Junder, que ha sido un técnico, él ha entendido, ha asimilado perfectamente esto, conoce, es el maestro ahora, él, esto, por eso lo han denominado curador, porque aquí hay un patrimonio muy importante, que son estas diez clones, que son aquí, eran los que están adaptados acá, son los que tienen buenas expectativas, un buen futuro para el mercado, para el interés de los productores. Entonces, en ese sentido, el testimonio, pues va a quedar esta documentación que ya Lorenzo se ha conectado el permiso, para que en su casa queden estos afiches, estos banners, el papel que ustedes tienen aquí en la pared, ellos van a quedar aquí en la zona, con toda la información, lo que quiera es la ficha de cada uno de los diez clones que se han expuesto acá. Fuera de eso, se le entrega a Lorenzo unas fichas, también con mica, para que admitan el uso del maestro, y sobre todo las condiciones a nivel de campo. Estas fichas están aquí, en este folder, en este libro, que se le entrega a Lorenzo para que lo conserve en su casa, él va a ser posiblemente fuente de consulta de investigadores, fuente de consulta de gente que va de afuera, expertos, etcétera, y él tendrá esa documentación para mostrar el testimonio del trabajo que se ha hecho, esta exposición gráfica. Igualmente van a quedar estos dos, esta fue una presentación en inglés, como decía Santiago, que se hizo por parte de un grupo de peruanos que estuvieron en la Universidad de Pensubania, un evento gigantesco sobre cacao, y donde se presentó esta experiencia de Santa Isabel. Bueno, se presentó, fíjense ustedes, Santa Isabel ya fue conocido en un evento sobre cacao de expertos a nivel internacional. Ese pequeño poster, esa pequeña información, esa información sintética, en lo que ustedes están aquí escuchando, hoy se presentó ya, se hizo en inglés, y se hizo ya visible para otros expertos, para otros investigadores a nivel del mundo. Y lo vamos a dejar acá también, lo mismo que ese material, que es una síntesis de todo lo que se ha expuesto en la mañana de hoy. Fuera de eso, le vamos a dejar a Lorenzo, que mencionaba ahora César, se hicieron escuelas de campo, se hizo un trabajo de capacitación, hay un material que va a servir para la capacitación, la idea es que Lorenzo tenga este material, lo conserve, lo vaya mejorando, con el apoyo ahora y la mesa técnica regional. Y este es otro material que vamos a dejar en manos de Lorenzo, como una contribución, agradeciendo la participación de él. Yo quería mencionar, a manera de anécdota, que en la época dura de sequía, él tenía que abogar la parcela, se cargaba no sé cuántos baldes de agua por día, desde una fuente de agua, para mantener los árboles con vida, en ese periodo crítico de la sequía. Yo les pregunto, ¿quién hace eso? De manera gratuita y que no esté exento de ese interés, de esa voluntad y aprender, de esa voluntad, de sacar adelante un esfuerzo, imaginen ustedes, de año y medio, año y medio, entonces más que nadie, que se echar a partir de una cosecha, después de una sequía, una tormenta o lo que sea. Pero eso yo lo quiero destacar de manera anécdota, para mostrar el compromiso de alguien que asumió un papel muy importante, y va a ser un gran papel importante en el futuro. Porque el libro se ha mencionado, para el tema de la renovación de origen, para el tema de la promoción del cacao futuro de las personas en el exterior, este jardín, ese viento, esto va a ser un punto de referencia obligado, porque el material está saliendo precisamente de acá. Y van a saber en el mundo, los chocolatorios, de dónde proviene ese material que está sirviendo para fabricar los chocolates. Entonces, Lorenzo, hacemos este material, y dándole nuevamente los agradecimientos por todo este trabajo, que se ha hecho. Entonces, Lorenzo, tienes a tomar esta disponibilidad de la promoción, igualmente, con los efectos de la institución, y se ha hecho un punto de referencia obligado. Un segundo, porque esto va a quedar para la agencia agraria, también. Sí, pues lo que yo voy a llamar ahora, ya, Lorenzo, gracias. Entonces, vamos aquí, que esta herramienta, desarrollo de los jardines y milleros, entra con un soporte, que es una perspectiva de darle soporte y sustentabilidad a nuestra educación dominicana. Y eso está en el marco del formato de las medidas técnicas de la propiedad del mercado. Por eso es que voy a llamar a Arcadio, de nuevo, por favor, presidente de la mesa, para que Iván Manuel entrega un ejemplar de esta información para poder salir conmigo y sustentabilidad entre los miembros anunciados para la mesa técnica regional. ¿Está bien? Gracias. 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 Gracias.